Gracias por ver el video. Y bienvenidos a esta siguiente parte de Metro 2033. Nos encontramos con Bourbon, hemos llegado a una especie de mercado. Y vamos a continuar con nuestra travesía a través de los metros de Moscú. Vamos allá. ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio, despacio! No me jodas, es Bourbon. ¡Eh, muchachos! Será mejor registrarlos. Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. No te muevas. Estate quieto. Alá, me he perdido documentos en el túnel. Te llevo. Te lo digo a ti. Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo. A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Eh, cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Hay un tren calcero, ¿lo viste? Y en el túnel. Cuando lo vi hace años, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos secuenciados. Fue una pesadilla. No solo un rato más activo. No se puede realizar porque el techo del túnel se desplazó. Todo el espacio entre los vagones y el túnel está completamente lleno de tierra. No podemos ir a Hansa. ¿No ocurría algo extraño? Yo soy una persona muy racional. No me trago todas esas papaguchas. Un estado atajados por un derrumbamiento o una inundación. Una patrulla salió en su gusto. Los túneles estaban despejados. No había habido ningún tiroteo ni se encontraron miembros ni sangre. Habían desaparecido sin dejar el menor rastro. El comandante redactó un acta de deserción. ¿Cómo? El demonio con él. Si alguien me recibe en esta hora. ¿A qué, Moscú? Estación subterránea del mercado. Una vez escuché una transmisión de los tripulantes de un tanque que habían sobrevivido. Estaban en la hora de responder todo lo que ellos. Aquellos tanques estaban impusidos contra la radiación. Juntos de Moscú hacia el este. Avanzaron a todo gas a través de Alteas en llamas. Recogieron a algunas mujeres por el camino y siguieron avanzando, repostando donde podían. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. ¿Qué tal si echamos un trago? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? Mi hijo ha dicho su primera palabra. Enhorabuena. ¿Cuál ha sido? ¿Mamá o papá? No, mi hijo. Muy mucho. Ja. Todo un soldadito como tú. Aquí no tienes nada que hacer. La salida está cerrada. Circula. ¡Venid. ¡Venid! ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probad! ¡Y comprad! Tengo bidones de metal y de plástico. Mi primo dice que si los niños se alejan, cuéntame lo gratis. Tengo demasiada hambre como para andar contando historias. Cuéntame lo que pasó y le diré a mi madre que te haga un bocadillo. Está bien. Resulta que un día salieron tres cazadores hacia la estación de Porecescaya. ¡Calla! ¡Alucina después de que la rasen! Hay un largo túnel que va desde su carepscaya hasta el lugar de tanto más próximo. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Una caravana de doce hombres puede pasarlos sin problemas. ¿Dónde está tu munición? ¿Quién está aquí? ¿Dónde está tu munición? La tía está aquí. Buen trato. No hay locaciones ni rincones donde perderse. Pero al día siguiente, alguien que haya oído la cazadora y seguro que es el tíneo de la cazadora, mira a ir a mi suelo y desaparecerá como un fantasma. Como quieras. Es demasiado caro. No lo sé. Es muy caro. Tengo lo que está pensando. Es demasiado caro. Solo estoy mirando. De acuerdo. De acuerdo. Es demasiado caro. Tío, me parece demasiado caro. Solo estoy mirando. Es demasiado caro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias, gracias mucho. Mira, han ilegalizado los estupes. Si pillan a un comerciante vendiéndolos, le contisca de un patrón que le permiten que el enemigo no quería destruir. Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos, señor. Creo que ya conoces el camino. El arma ya había devorado por el enemigo. Y cientos de personas que se encontraron. ¿Sabe alguien en qué galaxia estamos? Coge mi filtro de sobra. Tenemos que subir a la superficie. ¿Burbón? Como si no lo supieras. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Atención. La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? Sí, sí, sí. Recibo. ¡Puesto! ¡Witness! ¡Mierda! ¡Cómo odio esto! Decía que le alegraba saber que contribuía a la secundaria con nosotros. Nos vemos. No fuimos también. Pero... No quiero trabajar porque... No, pero para los retos, no. No hay problemas, no hay problemas. No hay problemas, no hay problemas. Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado ¡Vamos! ¡Buena suerte, muchachos! Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú sentí miedo y lástima Pero después de haber pasado una vida bajo tierra también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado Bien, pues esta es la ciudad muerta, Doño Borba Bienvenido a casa Ahora abre bien los ojos Y aquí tenemos a un simpático ciudadano Stalkers Esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren A veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con harapos Mira por todos los rincones Aquí podría haber otro alijo A veces se construyen escondrijos en la superficie por si acaso Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición Tomaré que prende Seguro que nos viene bien Más munición, estupendo Gracias, amigo Gracias, amigo Chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Listo? ¡Vamos! Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí ¡Escóndete, chico! No salgas, si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta Hay quien las llama demonios, yo las llamo putas Bien, pues esta es la ciudad muerta, bienvenido a casa, Artyom ¡Salt, yo te cojo! Esto sí que es tener mala suerte Tendrás que dar un rodeo, Artyom No pises los charcos, te contaminarás de radiación y de esa mierda ¿Ves ese edificio con posón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca Te espero en el edificio, hay un escondijo para comandos en el piso de arriba Ve rápido y nunca comas la nieve amarilla ¡Nos en los parques! ¡Nos en los parques! ¡Nos en los parques! ¡hhh! ¡Han! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Maldita sea ¡Nube por la derecha! Gracias por ver el video. 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 Mira quién habla. Llevadme con vuestro jefe. Tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? Por supuesto. Sus deseos son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! No veo de nada. No veo sus cosas por allí. Sí. Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Espera, ahí verás. ¡Qué coño! ¡Qué putada! Pronto, muy pronto. Bueno... ¡No te escaparás! ¡Adiós, tío! ¡Qué mierda! ¡No te escaparás! ¡Tranquilos, camaradas! ¡ован, espérale! ¡No te muchísimas gracias! ¡Bájame, amo! T por qué sucksライdo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Deberíamos buscar a esa ancestra? ¡Sí! ¡Vamos por él! ¡Pero andad con mucho ojo! ¡Sí, debenlo tener cuidado! ¡Fußese, aonde le doy gente acá ofrece tu aquesta nube? ¡Eh, tú! ¡Sal! ¡Te haremos pedazos! ¡Oh, como si un gusano fuera rival! Sí, tiene razón. No tiene huevos. Tenemos que buscar mejor. Buscad a ese. Trabajación, camarada. Encontraremos a ese. No te está parada. No te está parada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La aparición de Khan me sorprendió Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío Sin embargo, me arrepiento de su muerte ¡Suscríbete al canal! 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 Saben que estamos aquí. Acércate a las tuberías y escucha, aunque no durante mucho rato. Hay quien dice que es la voz de los túneles, aunque otros la consideran algún tipo de influencia psíquica. Conozco este túnel y el túnel me conoce a mí. Sigamos. Ten cuidado, es un túnel peligroso. Por favor, mantén tu vientre bien encendida, o puede que haremos aquí para siempre. Quieto, mira adelante. No creo que la palabra quien pueda aplicarse aquí. Tenemos que rociarlo. No toques las siluetas. Concéntrate. No toques las siluetas. ¡No! Muévete a un lado, Artyom. Este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez. Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos acaban uniéndose a ese pasado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te muevas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos este lugar, no es seguro. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! Prepárate, las bestias han regresado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Quieto. No tenemos por qué interferir. Así que así funciona. Una demostración en vivo. Sube el tren. En esa dirección el túnel debería ser seguro. Llegaremos allí fácilmente. ¡Suscríbete! 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 Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. Khan me llevó hasta la estación maldita Su nombre no era casual Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia Bueno, 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 ya estamos cambiando de compañía Ahora estamos con Khan Parece que este sí, bueno, un burbón era un poco... Un poco rata Pero sí, nos está ayudando en el camino Así que vamos a seguir con Khan Nos vemos en el siguiente capítulo de Metro 93 Redux